Buenas tardes. Vamos a comenzar, entonces, yo pensaba que iba a empezar Paloma, pero tengo que empezar ya, a inaugurar formalmente los vigésimos estos, o los encuentros número 26 de la Fundación Gustavo Bueno, que son los primeros que se celebran en Salamanca. Ahora, los encuentros, este género de encuentros, estos encuentros, se iniciaron en el año 98 en Gijón, y del 98 al 2008 estuvieron en Gijón, y desde el 2009 a 2019 en Oviedo. En 2020, como todo el mundo sabe, estaban anunciados los vigésimo quintos, los 25, pero hubo que suspenderlos por causas que todos sabemos. Y, curiosamente, estamos comenzando los vigésimos estos, sin haber celebrado los vigésimo quintos. Los vigésimo quintos, que estaban convocados para hace dos años, que se celebrarán en septiembre de este año, y tienen como tema infanticidio, suicidio e eutanasia. Pero hemos preferido los de este año, pues, hacerlos ya, y hacerlos aquí en Salamanca, sobre el título que todos conocen, que nos convoca, educación y adoctrinamiento en tiempos de guerra. Estos encuentros que se hacen en Salamanca por primera vez, cambian también un poco su formato, y seguramente será un formato que alternemos con el otro formato que les voy a explicar ahora, durante los primeros 25 años de estos encuentros, se mantuvo. Los primeros 25 años, los encuentros, siempre, en la convocatoria, se daba pie para comunicaciones libres, para que cualquier persona que quisiera intervenir en la temática del encuentro, y en los epígrafes que se sugerían, podían participar. Ese formato ha resultado ser muy adecuado, porque muchas personas que se han ido incorporando al entorno del materialismo filosófico, su primer paso, su acercamiento, se dieron a conocer prácticamente con una comunicación libre en unos de estos encuentros. Pues, qué sé yo, sin ir más lejos, Bravo, que presentará un libro aquí, creo que es mañana, supimos de su existencia porque presentó una comunicación a los encuentros de hace tres años, y el criterio de aceptar o no aceptar comunicaciones en los encuentros por parte de los organizadores es puramente académico, bueno, que se vea que quien presenta una comunicación, pues tiene el mínimo rigor para presentarla y defenderla, y este es un ejemplo que, como está aquí presente, pues lo podrá confirmar, a Bravo le descubrimos, por decirlo así, en su comunicación libre en aquellos encuentros, que antes no teníamos conciencia de que estaba desarrollando esas tareas, pero, por ejemplo, ese mismo año, pues ya intervino en la Escuela de Filosofía de Oviedo, y luego, en estos tiempos transcurridos, pues ha publicado en el Basilisco, en el Catolepa, y Pentalfa acaba de publicar el libro que se presentará mañana. Es decir, los encuentros como lugar de conocimiento, pues van a seguir funcionando porque es un mecanismo muy transparente y muy directo y muy funcional, pues de facilitar esa intercomunicación. Sin embargo, ha parecido también conveniente, pues, hacer otro tipo de encuentros como este, en el cual, dada la temática y el formato de la convocatoria, etc., y parece más ajustado, pues, combinar una serie de invitados para poder estar aquí durante tres jornadas compartiendo, escuchando, hablando, discutiendo, y las ventajas que ofrece también contar con unas instalaciones como las que estamos, pues, poder estar intercambiando y conociéndose tranquilamente durante tres días. Con lo cual, también les digo que quienes este año quieran asistir a los vigésimo quintos encuentros serán en Oviedo, a final de septiembre, durante dos días, el día 24 y 25 de septiembre, y, incluso, abriremos este mes de mayo, cuando termine esto, un plazo para, aunque ya esté el programa cerrado desde hace dos años, pero abriremos un plazo para posibles nuevas comunicaciones que se quieran presentar, etc., etc. Bien, la razón principal de organizar estos encuentros sobre educación y adoctrinamiento en tiempos de guerra tiene que ver con las circunstancias que, seguramente, después de la pandemia y con los nuevos reajustes legislativos en España, etc., pero probablemente a escala global. Los cambios que han supuesto estos dos años de anomalía y de reajuste de las prácticas educativas a otros formatos no presenciales, etc., etc., que todo el mundo sabe, que esto ha puesto sobre el candelero o ha servido para hacer más visible la situación peculiar en la que nos encontramos, en España, en Europa y, podríamos decir, en la mayor parte de los países católicos y protestantes controlados por el imperio realmente existente de Washington, etc. Eso es lo que está influyendo y lo que obliga a saber, a poder intentar calcular en qué momento estamos. De hecho, muchos ya habrán leído el manifiesto en defensa de la enseñanza como bien público que se presentó el día 23 de abril y que se publicó el 23 de abril y que se presentará mañana aquí y que es un manifiesto que ha surgido del entorno de estos encuentros. En la fase preparatoria hubo personas que iban a participar que sugirieron preparar un manifiesto y entonces se pensó inicialmente dejarlo más abierto para que pudiera ser discutido en estos días pero luego pareció que era más pragmático dejarlo ya cristalizado, difundirlo, permitir que se admitieran firmas y adhesiones y entonces eso mañana se presentará formalmente. ¿Qué quiero decir también con eso? Pues que la iniciativa del manifiesto y la iniciativa de estos encuentros son la misma o están muy relacionadas. Lo cual conviene dejar constancia para mal, para demostrar la pasividad general de que no hubiera surgido un manifiesto de este tipo pues hace unos meses o cosas así. Sí que hay muchas voces y muchas iniciativas, etcétera, y hay muchas personas que son conscientes de esta situación pero de la situación que atraviesa la enseñanza, la educación, todo este conjunto de cosas pero seguramente bien por agotamiento, por cansancio, por escepticismo, por lo que sea por acomodamiento a lo que parece inamovible, pues determina que se pueda decir pues que hay una cierta pasividad ante una realidad que nos va envolviendo y que seguramente es muy difícil que en sus líneas generales tenga arreglo a corto plazo porque quienes tienen capacidad para pastorear determinadas ideologías y determinados reajustes a escala supranacional, pues tienen fuerza, controlan los medios de comunicación, controlan los mecanismos de inducción de las investigaciones en las universidades, en los ministerios, etcétera, etcétera. Es decir, son procesos ideológicos que llevan décadas avanzando y que están granando en todos los sitios y que tiene que ver con toda la agenda LGTBI en Estados Unidos inicialmente pero luego expandida por otros países, no por todos, que aquí sí que no es lo mismo o la capacidad, digamos, de adoctrinamiento o de pastoreo de quienes mueven estas líneas poderosas de fuerza pues no es lo mismo la capacidad que tienen de influir en la Unión Europea que en la República Popular China o que en Rusia o que en los 52 países que forman parte de la Conferencia Islámica. Entonces, no es una situación que afecte globalmente a toda la humanidad aunque habitualmente se hable en nombre de la humanidad cuando se plantean estos grandes proyectos y es un pastoreo que tiene que ver con una potenciación del individualismo con una adulación a escala individual y con una pretensión de trasladar la responsabilidad de casi todo a los individuos, sabiendo perfectamente el potencial del adoctrinamiento que poseen y tiene que ver, por ejemplo, en otra escala, al margen de la cuestión de las diferencias sexuales o de todos estos derechos, etc., pues por ejemplo, con la política con respecto a las drogas la defensa de la liberalización absoluta, trasladando la responsabilidad de no convertirse en un consumidor o en un adicto a las drogas, sean estas drogas químicas, sean juegos, videojuegos, lo que sea y esto son movimientos muy potentes y muy poderosos y que tienen mucha fuerza y que en España, pues en los años 80 ya se vio lo que podían dar de sí pues con todas aquellas supuestas distinciones entre drogas blandas y drogas duras y las repercusiones que tuvo sobre miles y miles de jóvenes que no llegaron a dejar de serlos porque se murieron antes, víctimas de esa libertad de decisión y son posturas que tienen una fuerza muy grande y no solo auspiciadas desde posiciones que diríamos de izquierdas sino también desde posiciones de derechas yo hace tres años tuve ocasión de mantener una entrevista privada con el que fue presidente de México de 2000 a 2006, Vicente Fox y con una evidencia absoluta defendía la tesis de que había que liberalizar absolutamente las drogas y casi diciendo que aquellos que no fueran capaces de superar los efectos negativos que una adición pueden suponer pues que era su problema particular, que es casi una especie de darwinismo social lo cual pues no es de extrañar viendo otro tipo de mecanismos con los que se está operando todos los cuales la consecuencia pues es bien sabida la falta de apoyo y de propaganda por ejemplo a la natalidad la potenciación como un derecho pues del aborto con todo lo que trae, bueno la apología de los derechos que mencionábamos al principio que propiamente dan lugar a relaciones infértiles, etcétera, etcétera es decir, que se acerca mucho a ideologías que parecían que sonaban a ciencia ficción hace unas décadas cuando ideólogos pues del también llamado globalismo y no solo pues defendían que la solución para los problemas de la humanidad la humanidad consistía en reducir la cantidad humana de los 7.000 millones a 2.000 millones y cosas así que eran cosas que en su momento pues aquello, el informe Lugano y aquellas cosas pues parecían extravagancias pero no tanto no tanto y con todas las consecuencias que eso trae consigo en términos de desequilibrio demográfico, etcétera entonces esos son verdadero ese es el marco en el que hay que estar en el caso más cercano a nosotros la situación es muy confusa en los análisis porque se entremezclan distintos criterios pues que se yo lo público y lo privado la capacidad del Estado en influir en la formación de los individuos frente a los derechos o el papel que deben jugar las familias la presencia de la religión o no, etcétera es decir, que estos son cuestiones que están utilizadas siempre con unas cargas doctrinales muy muy vastas muy maniqueas muy poco finas donde muchas veces las referencias que se adoptan son anacrónicas es decir, cuando muchos recurren pues que se yo a pensar en los modelos de la educación o de la universidad o del bachillerato o de los que podía hablar Ortega o cosas así claro ahí lo que se está perdiendo de vista o no se tiene en cuenta es que muchos de esos escritos o esas teorías de hace 50, 60, 80 años estaban pensadas en un modelo de educación de élites de minorías que eran los que estudiaban el bachillerato y que prácticamente todos quienes podían hacer el bachillerato eran quienes estaban destinados a regir de una manera o de otra los destinos de la patria de la nación del estado correspondiente fuera en la política fuera en la industria etcétera etcétera claro eso ¿cómo se compagina eso con una extensión de la educación a toda la población etcétera? claro eso fracasó fracasó en la Unión Soviética donde es más en las las posiciones iniciales que se tenían por ejemplo de consideración igualitaria de todos los estudiantes de todos los doctrinos hasta que todo todo un curso no hubiera recibido las doctrinas que había que recibir las enseñanzas los saberes pues no se seguía adelante porque se suponía que todo el mundo era susceptible de recibir una educación similar porque si no no se llegaría al hombre nuevo y cosas así claro esas teorías fueron chocando con la realidad pero y en buena medida los reajustes correspondientes que estamos viviendo en las reformas educativas de nuestro presente van por ahí es decir hay que mantener porque si una educación universal obligatoria pero como la realidad dice que no funciona la solución está en rebajarla en evitar que se puedan traumatizar los doctrinos al no aprobar y entonces se va pasando entonces que si se está entrando en una situación de degeneración absoluta que trae consigo unos efectos totalmente contrarios a los que teóricamente se pretendían a los que teóricamente se pretendían porque evidentemente se mantienen pues otros canales de educación exquisita de educación particular es decir de educación de príncipes diríamos como claro y casi pues volviendo pues a los tratados clásicos pues que se yo de Guevara en la primera mitad del siglo XVI con con su con su reloj de príncipes con el obviamente el reloj de príncipes de Guevara donde además se utiliza la metáfora del reloj y no la metáfora medieval del espejo de otros tratados y el reloj porque se considera que el príncipe es una pieza más de la maquinaria y además el reloj de príncipes no va solo dirigido al príncipe sino todo al entorno de la corte que va a tener que estar en la maquinaria del estado pero claro esa es una educación necesariamente dirán se diría hoy de unas élites dominantes etcétera etcétera pero no nos estamos alejando mucho de aquello en lo que el devenir de los asuntos está provocando entonces el con lo cual con esto la situación es mucho más difícil y mucho más compleja porque no se resuelve y tiene mucho que ver también con las modas y con las ideologías y lo que han ido influyendo por ejemplo por ejemplo los que ya nunca volveremos a estar en la cincuentena recordamos biográficamente cuando una de las reivindicaciones cuando entrábamos en los años 70 en la universidad pues eran aquellas pancartas que decían el hijo del obrero a la universidad y era como una reivindicación cuando en realidad lo que sucedía entonces es que quienes estaban entrando en la universidad en España eran los hijos de los obreros porque normalmente los hijos de la burguesía oligarquia y feudal no iban a la universidad iban a la empresa familiar y como mucho hacían unos cursos de élite por ahí que les podían servir ahí se estaba confundiendo unas reivindicaciones genéricas con una realidad con una realidad que venía determinada por la existencia de becas por la existencia de mecanismos que permitían que capas de población que unas décadas antes hubiera sido mucho más difícil que pudieran acceder a la universidad pues podían acceder en el caso de España pues por los mecanismos que la derecha socialista y el patronato de igualdad de oportunidades y todas aquellas cosas se habían puesto en marcha aunque ideológicamente se seguía reclamando el hijo del obrero a la universidad cuando quienes lo reclamaban fundamentalmente eran hijos de obreros y eso según las zonas de España y las universidades se puede se puede ver de una manera muy efectiva el el panorama entonces y luego evidentemente lo que se ha producido en los últimos años es unos cambios cualitativos de la impregnación ambiente sobre sobre todo tipo de saberes es decir todo el mundo sabe pues que aquellos mecanismos que podían servir a un profesor hace 50 años para llamar la atención de los doctrinos pues que podían ser un libro que tuviera unas imágenes o unos cromos o unos relatos con la televisión sufrieron un cambio radical pero luego con internet ya absolutamente es decir hoy día es muy difícil llamar la atención a un joven estudiante sobre nada porque ha visto documentales mucho mejor realizados o ha podido ver o se ha impregnado de un montón de de saberes de imágenes etcétera que compiten con mucha ventaja con lo que pueda ofrecer el profesor en clase y entonces la necesidad de reajustarse a esa situación provoca unos reajustes que estamos viviendo en nuestro presente y que también los ha acelerado la pandemia es decir era inimaginable hace dos años que las universidades públicas por ejemplo que no estuvieran específicamente diseñadas para ofrecer educación a distancia pues tuvieran que recurrir a a la enseñanza a distancia utilizar los recursos de internet de 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 lo que sea eso eso esa realidad probablemente ha determinado un cambio cualitativo de lo que van a ser las universidades en el futuro donde por ejemplo hay que dudar mucho de que tenga sentido pues que se yo que haya 17 universidades en España que ofrezcan el grado de filosofía porque con pocos alumnos con unos con otros es decir esa situación hoy día realmente existente pues probablemente vaya a cambiar muy rápidamente con con la irrupción de de programas y de títulos de educación a distancia que puedan ser mucho más atractivos para personas que se quieran formar con reconocimiento y estas son las guerras que se están hoy día cruzando entre las universidades públicas y las privadas los reconocimientos en España y en todo el mundo es decir fíjense los modelos de las principales universidades norteamericanas de ofrecer desde hace unos años por internet sus cursos las lecciones magistrales de sus mejores profesores en abierto en internet donde es muy difícil que otras universidades puedan competir con esos contenidos que se están ofreciendo en abierto y que se lo pueden permitir porque así están asegurando su continuidad por la vía del prestigio y si esto es lo que ofrecemos en abierto imagínense lo que les vamos a decir cuando ya les contemos los secretos al oído y cuando vengan aquí y entonces se formen en esta institución que cuesta además muchísimo más pero que además le va a garantizar una colocación etcétera 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 bueno pues el de estas cosas y de muchas cosas más se irán hablando en estos en estos días yo aquí simplemente quiero hacer una presentación que sirva para ir para ir ambientando los encuentros todos tienen el programa y entonces no se lo no tiene sentido que yo aquí lo repita y simplemente entonces quiero darles la bienvenida a estos encuentros agradecerles su presencia el esfuerzo por haberse trasladado hasta Salamanca pero también el privilegio que van a tener pues quienes no lo conozcan pues conocer Salamanca que es una ciudad que no nos es ajena porque yo biográficamente y particularmente nací en Salamanca y entonces pues es cosa que no hizo Paloma por ejemplo es de Madrid pero entonces nada bienvenidos a otros encuentros y espero que aprovechen y que le sirvan para mejorar la triste concepción de la realidad que todos vivimos gracias bueno pues buenas tardes a todos yo tomo breve brevísimamente la palabra simplemente para daros a todos la bienvenida a estos vigésimos sextos encuentros de filosofía y también como no podía ser de otra manera para daros personalmente la bienvenida a mi ciudad de acogida es la ciudad de Fortunata y Jacinta de mis padres de mis abuelos etcétera aunque yo naciera accidentalmente en Madrid una ciudad un lugar Salamanca como todos vosotros sabéis que tiene un peso importante en la propia historia biográfica de Gustavo Bueno de aquellas décadas década básicamente bueno pues simplemente recordar que ejerció la docencia en el instituto Lucía de Medrano desde el año 1949 hasta el año 1960 y a mi me gusta recordar que mi madre precisamente recién llegada de una pequeñísima aldea de las urdes que acababa de ser expropiada para bueno a causa de la construcción del pantano Gabriel y Galán pues esa niña recién llegada de saldeíta pues aterrizaba en Salamanca junto a su familia e ingresaba en el instituto Lucía de Medrano un año después de que se fuera Gustavo Bueno es decir no le pudo conocer sin embargo ella pues pasa las tardes casi igual que yo ella pasa las tardes bordando mantones de Manila y en la televisión lo que tiene puesto casi de forma permanente es el canal de la Fundación Gustavo Bueno de manera que es toda una experta ella se ha escuchado pues un montón de lecciones de la Escuela de Filosofía de Oviedo a través de este canal por cierto aprovecho para recordar sobre todo a las personas que nos vean en diferido que todas las conferencias de estos encuentros serán de libre acceso precisamente a través del canal de YouTube de la Fundación Gustavo Bueno informaros por otro lado ya sabéis que bueno pues nos hemos encargado puesto que conocíamos el espacio mi hermana Elena y yo nos hemos encargado un poquito de la gestión por tanto es ponernos a vuestra disposición durante todo el fin de semana mi hermana va a estar en la mesa de libros os recuerdo por cierto que a este lado tenéis una mesa de café durante todo el fin de semana con pastas bueno pues es ponernos a vuestra disposición por si tenéis algún problema con el alojamiento con las comidas si queréis salir a tomar copas a visitar la ciudad un taxi lo que sea recurrid sin ningún problema tanto a Elena como a mí bueno no hace falta recordar o decir que está preparada fuera una mesa de libros con bastantes de los títulos de ediciones Pentalfa y sin más ya casi me adelanto mucho a la programación pero así ganamos tiempo voy llamando a Marcelino porque voy a presentarle ya es la primera ponencia de la tarde será ofrecida por Marcelino Suárez Ardura profesor de enseñanza secundaria ya en situación de retiro jubilado e investigador asociado de la fundación Gustavo Bueno el título de su ponencia es competencias básicas contra asignaturas le damos la bienvenida y de nuevo muchas gracias a todos Música Música Gracias.